Continuamos aquí en nuestro programa semanal y como ha podido comprobar desde la primera entrevista del programa de hoy, que nos hemos ido encima fuera de nuestros estudios, pues la voz no es la mejor. Lo cierto es que estos días estamos con un clima de estos de que cuando uno se despista pues nos afecta y no queda otra más que apellugar, tratar de forzar dentro de lo posible y eso es lo que estamos haciendo en el programa de esta semana. Así que pedirles perdón por esta voz, pero no queda otra que afrontarlo de esta manera. Bueno, vamos con la segunda entrevista, con el segundo apartado de nuestro programa. Ya por cierto, pues prácticamente despidiendo este mes de enero. Ha sido muy rápido este primer mes. Esta mal llamada o bien llamada, como ustedes lo quieran decir, cuesta de enero. Ya le vamos diciendo adiós. Y una de nuestras colaboradoras habituales durante el pasado año, pues estrenamos también en este 2019. Saludamos ya a nuestra naturópata, Laudelina Saavedra. Laudelina, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Seguro que mejor que tú porque no estoy afónica. Bueno, antes de decirte, bueno, lo primero, feliz año. Igualmente. Es la primera vez que estamos después del estreno del año, que ya hemos pasado, ¿no? ¿Has pasado la cuesta de enero? Sí, sí. ¿O no ha sido tanto para...? No, no ha sido tanto. Quitando un poco las obras delante de la cuesta. Lo demás está llevadero. No, no, está bien, está bien, muy tranquilo. Bueno, la cuesta de enero, hemos estrenado el año. De hecho, ahora vamos a presentar el tema que nos traes para abrir el espacio en este 2019, que yo creo que nos viene bien. Pero antes de eso, qué bueno para esto que me está pasando a mí estos días. Vale, mira, coge un medio vasito de agua, medio vasito de vino blanco y un buen manojo de tomillo. Lo hierve bien, lo cuela, esperas que se enfríe y agárgaras. Entonces, permite limpiar bastante bien las cuerdas bocales. Ayuda bastante. Pues lo voy a anotar. Luego lo anoto. Luego lo anoto y lo pruebo. Porque yo soy de los que, por cierto, estos días, todos los días sale algo nuevo, sale alguien diciendo lo contrario, pero decía alguien estos días que el limón y la miel para esto no es buena. Yo la experiencia que tengo, que en ocasiones me ha ido bien, pero... Sí, sí, se supone que suaviza y que la miel también, al igual que el vinagre de manzana. O sea, el vinagre de manzana también para la garganta, con un poquitito de miel, suaviza muchísimo y repara todo lo que es el tejido. Pero la combinación esta de vino blanco, agua y tomillo va súper bien para limpiar las cuerdas bocales. Ahora, Guillermo, espero que en pocos días esto, de todas formas ya yo sé cómo es esto y suele tener unos días que hay que pasar y luego afortunadamente se recupera. Lo que pasa es que, claro, cuando uno usa la herramienta y la fuerza de esta manera, también tengo algún que otro episodio que ha dudado más de lo debido. Claro. Entonces, y ahí pues hay herramientas, como te comentaba antes, que como es el erísimo, que se le llama la hierba a los cantores, que se utiliza pues para eso, para personas que utilizan o fuerzan muchísimo, ya sean maestros, oradores, pues locutores, como tú, o sea, que necesitan utilizar mucho sus cuerdas bocales. Entonces, el erísimo o hierba de los cantores se utiliza mucho para eso. Oye, por cierto, la Odenina, lo primero, lo vamos a decir, lo vamos a comentar al final, sobre todo, pero en el volario Aguamar, que ya sabemos de dónde tu viaje, aquellos que nos han visto en otras ocasiones, ha cambiado de ubicación, ahora se encuentran ustedes en la calle Miguel Marrero, han dejado Tomás Morales y, bueno, eso ha sido un cambio importante en el negocio, antes de, por cierto, fue este cambio antes de terminar el 2018. Sí, bueno, fue realmente, inauguramos pues en 3 de diciembre y la verdad fue de esas cosas que no teníamos ni siquiera planteadas, sino que la vida nos trajo y, venga, pues hicimos ese cambio rápido, pero la verdad es que estamos muy contentos, o sea, estamos muy contentos con, es una renovación de todo, es una renovación de energía, es una renovación también de clientela, de vista, de todo. Entonces, estamos muy contentos. Pues, ahí se encuentra, luego lo comentamos, esos teléfonos habituales y donde se encuentra, pues desde el pasado 3 de diciembre, como decía la Uderina, el herbolario Aguamar aquí en Arquineguín. Hoy aprendemos inglés también en el primer espacio del año y, bueno, ahora nos dirás concretamente de qué vamos a hablar, pero es sin lugar a dudas este tema, pues yo creo que muchos reflexionan cuando empezamos un nuevo año y tratan de cambiar hábitos y de diseñar nuestra vida, que es un poco de lo que vamos a hablar. Es lo que vamos, sí. Este, pues es mi método de trabajo, llevo trabajando con él un tiempo y la verdad es que me está siendo muy útil porque me permite, cuando alguien viene a consulta, me permite poder, pues enfocar, digamos, buscar las raíces de dónde viene, pues, su problema o lo que la persona necesita en ese momento. Yo lo llamo life designer. Traducido quiere decir diseñadora de vida. O sea, realmente buscar esas bases que son importantes, pues para empezar a fundamentar una vida y una vida de calidad, porque se trata de vivir, vivimos todos, pero se trata de buscar que sea de buena calidad, que no sentir, o sea, yo lo que no me gustaría en mi vida es sentir que estoy sobreviviendo. Claro. Si no quiero vivirla, quiero disfrutarla y pues para eso considero que en mi experiencia de todos estos años, que ya son casi 22, pues he visto que estos son los puntos fundamentales donde la gente, pues todos flaqueamos en un momento de nuestra vida y ahí es donde entonces se empieza a resentir nuestra salud sobre todo. Ahora nos hablas un poco de qué se trata y los puntos importantes, aunque son seguramente muchos, a lo mejor dirán, es obvio, ¿no? De lo que vamos a hablar porque forma parte un poco de nuestro día a día. Pero te preguntaba, con esta vida que tenemos tan rápida, con un mes que se nos va y no nos hemos dado cuenta, falta quizás planificación, ¿no? Muchas veces no planificamos y es quizás ese el principal problema. Vivimos o sobrevivimos, como dices, sin prácticamente cuestionarnos lo que hacemos, ¿no? Sí, yo lo llamo muchas veces, pues a veces somos como muertos vivientes, o sea, vamos viviendo el día a día todas las circunstancias que nos vienen, pero a veces intentamos quitarle emociones o a veces demasiadas, o sea, tenemos o pocas o muchas y no tenemos término medio, pero a veces sobre todo sin tener una forma consciente de vivir la realidad que estamos viviendo. Ser consciente, pues, de, para mí, bueno, de todos estos puntos con los que iremos hablando y tomar la responsabilidad de que cada uno, o sea, yo soy diseñadora de mi propia vida, entonces ser consciente y responsable, yo soy responsable de todo lo que me ocurre, por lo tanto tengo que ser la responsable de mi curación, de mi sanación y de mi equilibrio. Está bien que lo digas porque muchas veces delegamos en otros, ¿no? Parece que no, hay ese pensamiento que yo creo que al final viene también de, o lo que nos han querido vender, ¿no? Un poco de que estamos aquí, el destino, y nosotros no manejamos nada. Por una parte tiene una parte que podemos aceptar, pero hay otra que no, que somos nosotros precisamente de lo que podemos cambiar nuestro día a día, ¿no? Yo sí confío y creo realmente en que el universo nos ha dado lo que se suele decir el libre albedrío, ¿no? Entonces eso para mí es importante, el ser consciente de que yo soy la que decido sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mi economía, sobre mis emociones, o sea, yo soy la que decido sobre eso. Entonces, si yo soy la que decido, soy la que puedo trabajar con ello. Bien es cierto que muchas veces, pues, una persona normal de pie a veces no tiene los recursos para ser consciente o hacer la toma de conciencia. Entonces, pues para eso estamos un poco los terapeutas, pues para ayudar, sobre todo cuando trabajamos con, yo que hice los estudios de coaching, cuando vamos trabajando con eso, lo que hacemos es un acompañamiento a la persona. Ayudamos que ella diseñe su vida como realmente la quiera o haga lo que realmente quiera en su vida, pero nosotros le vamos acompañando. Con todos estos años de ir trabajando, sobre todo a nivel salud, pues bueno, yo he intentado acompañarle sobre todo a nivel salud porque es lo que más le... A nivel salud y emociones, para mí es lo más... Una de las cosas, los puntos más importantes. Pues hablemos precisamente de cómo diseñar nuestra vida y cuáles son los puntos más importantes. Luego iremos tratando cada uno de ellos, pero ¿cuáles son los puntos más importantes? Para mí yo los ubico en cinco. Para mí lo importante es la salud, la economía, las emociones, las relaciones y la energía. Si trabajamos en esos cinco planos del ser, podemos encontrar, vamos, te puedo decir que a lo mejor una persona 100% equilibrada no existe, pero sí existe que puedas tener un alto grado de equilibrio que te permita, lo que decía antes, disfrutar más de tu vida. O sea, que nuestro paso por esta vida terrenal sea de disfrute lo más posible. Independientemente de que estés trabajando, de que tengas pareja, de que tengas hijos, de que tengas un pequeño yaqueo. Independientemente de todo eso, trabajando estos cinco puntos en la vida, pues yo creo que se puede tener muy buena calidad. Dentro de la salud, ¿qué puntos son los más importantes? Hay varios. Entre ellos está la alimentación, como hemos hablado muchas veces. Cuando hablamos de alimentación no hablamos de comer por comer, hablamos de nutrición. O sea, lo que nosotros damos a nuestras células, cómo nutrimos a nuestras células es lo más importante, porque esa nutrición es la que va a permitir que nuestro cuerpo haga sus funciones de una forma correcta. Y cuanto más correcta sea, pues mejor nos vamos a sentir. Hablamos de ejercicio, porque tenemos que darle movimiento. Vivimos casi la mayoría de los trabajos que tenemos hoy día, muchos son muy sedentarios. Entonces no le estamos dando ese movimiento que necesitamos para activar todo lo que es la circulación de la sangre, la circulación linfática. Necesitamos activar todo eso. O sea, hay distintos tipos de ejercicio que en eso se buscaría qué tipo de ejercicio necesita la persona según qué circunstancias. Hablamos del sueño, también es muy importante. Me encuentro cada día más personas que vienen al herbolario a pedirme cosas para dormir, para descansar. Bien porque no cogen el sueño o bien porque cogen el sueño una hora y luego se despierta. ¿Por qué? Porque vamos acarreando muchas preocupaciones, muchas frustraciones. Nos llevamos a la cama muchas frustraciones del día a día. No hemos aprendido a decir, bueno, me voy a la cama, entonces voy a descansar, voy a dormir, voy a reponerme. Y todo eso del día lo puedo dejar aquí en esta esquina. Y bueno, si tengo que retomarlo mañana, lo retomo y trabajo con ello. Pero no hemos aprendido a hacerlo. No hemos sido capaces muchas veces de buscar esas herramientas que nos permitan poder manejar ese estado emocional o de sentimiento que nos permita descargar. Por cierto, no sé si lo contaba contigo en alguna ocasión anterior o lo había visto en algún tema de estos interesantes con algún experto sobre la materia. Hablaba que el cerebro tiende siempre a irse a lo negativo. Sí. Hay que entrenarlo muy bien porque cuando nos vamos a la cama precisamente en ese momento que tenemos para el descanso, siempre pensamos, nos vamos a lo negativo más que a lo positivo. Es por naturaleza. Funciona así el cerebro. O sea, porque es por supervivencia. Tiende a buscar siempre la parte más negativa por si tiene que escapar de esa situación, pues poder buscar el recurso. Entonces sí es cierto que tenemos que trabajar con ello, como bien dices tú. O sea, el trabajar, por ejemplo, con el sueño puede implicar que tienes que aprender a tener unas rutinas, unos ejercicios de dichas rutinas de horario, de comida, de diferentes cosas. Y poder ir cambiando esa información que tenemos a nivel cerebral para que te permita descansar mejor, obviamente. Pero sí es muy importante el sueño. El sueño es una de las cosas que nuestro cuerpo necesita para volver a equilibrarse. Cuando entramos en el sueño profundo, nuestros sueños son de periodos de 90 minutos. Entonces, cuando entramos en esos 90 minutos donde nuestro sueño, nuestras ondas cerebrales, tenemos que reparar ahí. O sea, es muy importante llegar a ese sueño profundo porque es donde nuestro cuerpo empieza a repararse a nivel celular. Ya. Entonces es muy importante. Bueno, dentro de esto la meditación que lo tienes por aquí anodado es muy importante. Es importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que dentro, se ha demostrado que meditando, aparte que logramos alcanzar un estado de tranquilidad, de calma, logramos alcanzar también lo que muchos neurólogos llaman la neuroplasticidad, que es ser conscientes de que nuestras neuronas, como se decía antiguamente, morían y ya no se regeneraban. No es cierto. Se ha demostrado que esa neuroplasticidad nos permite que nuestro cerebro pueda volver a generar nuevas rutas neuronales para volver a trabajar de diferente manera y mantenerlo activo, mantenerlo joven. Entonces se ha comprobado que meditando se puede llegar a eso. Y es como todo. Es un entrenamiento también. O sea, es ir trabajando con ello. Después otro de los puntos es la suplementación. Hay que ver que si estamos carentes, si necesitamos alguna vitamina, algún mineral, algún ácido graso. O sea, dependiendo de lo que la persona o el trastorno que la persona tenga en ese momento. La sexualidad, ese para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque existe hoy día muchos conceptos erróneos con respecto a lo que es la sexualidad. Hay muchas personas que tienen que empezar a trabajar ese concepto de sexualidad, pues consigo mismo. Ya no, ni siquiera tiene que ver con su pareja si la tiene o no. O sea, simplemente empezar a limpiar muchos conceptos que tenemos mal arraigados algunos, sobre todo, pues por alguna enseñanza, ya puede ser cultural, religiosa, social, como la queramos llamar, que se tienen conceptos que están grabados ahí a fuego y hace que la persona a nivel sexual, pues, no se desarrolle de una forma natural y sana. Y también es un concepto que es muy sano. O sea, porque somos seres sexuales, por lo tanto, tenemos que aprender a manejar nuestra sexualidad de una forma correcta. Eso vamos a, yo creo que va a seguir pasando mucho tiempo, ¿no? Como somos capaces, sigue siendo tabú, en muchas ocasiones, sobre todo en los medios, en la opinión pública, ¿no? La violencia sí está aceptada, pero la sexualidad, ¿no? ¿Qué cosa más? O sea, no, no, no. Nos ruborizamos quizás al ver, incluso hemos visto polémicas recientes cuando una mujer le da al pecho algo tan natural a un bebé. A mí me parece flipante. Me parece que, no sé. Sí, a mí me parece flipante porque se están llevando, por lo que te decía, por el nivel ideología, se están llevando a unos extremos cosas que son muy naturales. Vale, yo no te digo que te pongas a lo mejor ahí al aire y todo, pero que estés amamantando a tu bebé de una forma muy natural y respetando también, pues no pasa nada. O sea, es algo que no pasa nada. Y que hablemos de ello, ¿no? Que a veces, al hablar de ello, parece que hay que ir al círculo cerrado. Sigue siendo un tabú. El tema de sexualidad sigue siendo un tabú y es más, te digo que sigue siendo un tabú, además, incluso entre la propia pareja, porque es lo que yo me he encontrado en consulta. El encontrarme parejas que tienen distintas opiniones o diferencias o lo que sea y no son capaces de entre ellos intentar hablarlas pues para aclararlas y para poder llegar a un término correcto, ¿no? Entenderse. En salud hablas de coherencia cardíaca también. Sí, coherencia cardíaca va mucho también con el tema de meditación. Cuando la persona aprende a estar en su centro, realmente aprendemos a manejar ese estado energético que tiene nuestro corazón. Esto es algo que viene, hay un instituto americano en California que se llama Heartmark y ellos tienen un... llevan muchos años estudiando lo que llaman la coherencia cardíaca. Ellos dicen que nuestro corazón tiene un ritmo, un latido, el latido que nosotros sentimos, pero que después tiene un latido muy sutil que es un latido, digamos, de su parte más energética. Y eso es lo que ellos llaman llegar a esa coherencia. Cuando aprendemos a sentir ese latido, realmente es un indicativo de que tú estás en armonía contigo mismo y estás en equilibrio. Entonces estás en equilibrio, en un estado de salud. Bueno, el campo de la economía, que es otro campo fundamental, parece que no, pero está claro que es al final una necesidad básica. Sí, ese es uno de los que hace perder el sueño mucho hoy día, ¿no? Por desgracia es así, ¿no? Parte de los puntos que yo tengo ahí, o sea, primero lo que más me gustaría hacer hincapié es en el concepto, en las creencias que tenemos sobre el dinero. La mayoría de las veces las creencias que tenemos sobre el dinero son creencias que son adquiridas, no son nuestras. Hemos crecido, nos han dicho desde pequeños, o sea, ¿tú qué crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿O que levantas una loza y hay fardos? O sea, entonces crecemos con esos conceptos. Entonces aprendemos y vamos creciendo como adultos con un concepto de que conseguir ese dinero que necesitamos para vivir es muy difícil adquirirlo, es muy costoso, es muy trabajoso. Entonces nos pasamos toda la vida en una lucha constante, pues para conseguirlo. ¿Para qué el dinero? O sea, hay gente que dice, vale, pero el dinero no te da la felicidad, ¿vale? Cada uno tiene su concepto y su creencia, pero sí es cierto que en la sociedad en que vivimos mantener o tener un buen estado de salud, ya no físico, sino en general, necesitas tener tus recursos, necesitas tener tu dinero, o sea, necesitas tener dinero pues para todo eso, para comprar tu alimentación, tu vestimenta, tu vehículo si tienes tu techo, o sea, lo necesitamos. Entonces cambiar los conceptos y las creencias que tenemos ahí arraigadas, ahí a fuego, es una de las cosas muy importantes. Luego el otro de los conceptos que valoro ahí en economía es el trabajo. Me encuentro con muchísima gente que obviamente viene a raíz del otro, o sea, que como tiene el concepto de necesito este dinero, estoy en un trabajo de mierda que no me gusta, pero no lo puedo cambiar. Ojo, tú no puedes cambiar de momento ese trabajo, pero sí puedes cambiar tu actitud hacia ese trabajo. Desde el momento que tú cambias tu actitud hacia ese puesto de trabajo, ya tú estás mejorando tu nivel energético, tú estás cambiando tu mentalidad, estás cambiando tu forma de pensar. Entonces es muy importante el cómo podemos valorar y cómo poder buscar y decir, bueno, si saltamos hacia el otro paso, o sea, vale, no me gusta este trabajo en el que estoy, pero tengo recursos para otro trabajo. Vale, perfecto, entonces vamos a utilizar esos recursos, que sería otro de los puntos importantes. Claro. ¿Qué recursos tienes? ¿Cómo los quieres usar? ¿Cómo los puedes usar? Y si no los tienes, ¿cómo los puedes adquirir? Vale, a veces me encuentro con gente que me dice, oh, pero es que ya estoy muy mayor para estudiar. Nunca se está mayor para aprender cosas. O bueno, por lo menos yo lo considero. Estoy todo el día aprendiendo cosas y creo que me moriré aprendiendo. O sea, es que es así. Entonces... Lo escuchamos. Yo creo que es una parte importantísima. No queremos escuchar a otros e incluso no vemos interesante, cosa que tampoco entiendo por qué, de dónde nos viene eso, pero la gran mayoría parece que vive ajena precisamente a gente que nos pueda aportar algo. Sí, es cierto. Yo siempre digo que de toda persona, de toda persona siempre se aprende algo. Algo que puede ser positivo para tu vida y que tú puedes aplicarla en una pequeña porción de tu vida. E incluso de esa persona que puede ser muy mala, muy nefasta, muy negativa, se puede aprender lo que no tienes que hacer en tu vida. ¿Ves? Que también son buenos maestros. Entonces hay que ser conscientes de que todos nos enseñan. Pero la actitud es fundamental. La actitud... En todo. Lo vemos en el día a día. Cuando vamos a cualquier negocio, a comprar cualquier cosa, esa actitud de la persona, en este caso, que nos atiende, la notamos rápidamente. Aquella persona que, gustándole o no su trabajo, que eso sí que es verdad que no lo podemos saber, sí vemos la actitud que tiene. Claro, por eso te digo que es súper importante que, vale, estás desarrollando un trabajo que a lo mejor momentáneamente no te gusta, pero te está dando el dinero que necesitas para vivir. Pues cambia de actitud, porque no solo le vas a ayudar a la persona con la que tú vas a atender, por ejemplo, sino también te ayuda a ti. O sea, si tú trabajas con otra actitud, vas a estar de diferente manera. Y vas a evitar que empieces a enfermar, porque vas a evitar el empezar a acumular emociones que no son tan buenas para ti. Precisamente entramos en el campo de las emociones, ¿no? Entramos en el campo de las emociones. Uf, ese es mi favorito, pero es un mundo, es un mundo. Ya. Es un mundo. Que tiene también un poco que ver con lo que estamos hablando y que se relaciona, ¿no? Al final es un todo, pero el campo de dominar quizá las emociones, ¿qué destacaría dentro de...? Más que dominar, yo, para mí es importante reconocerla, porque no somos capaces de reconocer los estados emocionales en los que estamos. Cuando tomamos conciencia y reconocemos en el estado emocional en el que estamos, es cuando verdaderamente podemos decir, oye, pues me pasa esto y sé que es a raíz de esta situación X, la llamemos X, ¿no? Entonces, cuando la reconocemos, somos capaces de poder trabajar con ella. Independientemente de que tú tengas los recursos o no, pero puedes a lo mejor decirle a otra persona que te ayude, oye, mira, estoy en un estado de rabia y de frustración y no sé cómo quitarme lo de arriba, necesito trabajar con esto. Pero no somos conscientes de ese estado de frustración o de ese estado de rabia. De hecho, mayormente solemos culpar a los demás de nuestro estado emocional. Como decías antes, echamos balones fuera, responsabilizamos al otro de que yo esté así, cuando no es así. Yo estoy así porque yo he permitido que la actuación del otro me haya afectado a mí, pero he sido yo quien lo he creado. Pues aquí hay un término de bloqueo cuántico. De bloqueo cuántico es una técnica que yo llevo trabajando mucho tiempo, donde ayudo a la persona, la llevo a un estado de relajación profunda y voy llevando a la persona a ir localizando puntos emocionales de bloqueo en el cuerpo. Como hemos hablado otras veces, toda emoción se fija en el cuerpo en alguna parte. Entonces, muchas veces podemos llevar una emoción que lleva muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay personas que no están preparadas para hacer un trabajo psicológico de ir atrás, rebuscar entre toda esa basura emocional y trabajarla porque no puede. Su fortaleza no le da para eso. Con esta técnica yo lo que he conseguido es que podamos desbloquear esos puntos emocionales sin que la persona tenga que sufrir el estar volviendo otra vez a revivir esa situación o ese estado emocional que pasó en determinado momento de su vida. Bien sea una pérdida afectiva, bien sea un rechazo, bien sea una pérdida de trabajo, lo que sea. Entonces, no necesariamente tenemos que buscar el origen, pero sí podemos limpiar energéticamente esa zona. Y el limpiar esa zona puede ser algo tan sencillo como tú decirme, pues mira al lado y es que me duele el hombro izquierdo, y es que me duele el hombro izquierdo. Y empezar a trabajar con eso, una vez terminado, ir viendo o tú ir sintiendo que realmente el dolor no es tan intenso o que llega a desaparecer también. Y es muy sencillo. Bueno, este es un mundo que quizás algún día nos detendremos en él solamente. Sí, desde cada cosa realmente hoy estamos solo haciendo pequeñas pinceladas. Haciendo pinceladas, ¿no? Pinceladas sobre las relaciones. Esto es algo también muy básico. Las relaciones, nuestro día a día, a veces nos relacionamos quizás y precisamente esas relaciones son las que dueñan por el mal camino, ¿no? Como dirían nuestras madres. Sí, sí, es cierto, es cierto. La relación para mí más importante con la que tenemos que lidiar es contigo mismo. O sea, tienes que aprender a manejar esa estima hacia ti mismo, empezar a quererte, empezar a amarte. Parte de ahí. Y muchas de las veces esa falta de autoestima o esa falta de no tener una buena relación contigo mismo viene desde la infancia. Por eso también es muy importante que nosotros como padres o como familiares, como tíos, lo que sea, pues demos ese apoyo y ese crecimiento emocional a la persona y esa valoración. Entonces, pero yo creo que muchos de los problemas, de los conflictos que hay hoy día tienen que ver con eso, con que a nivel pareja pues tiene muchísimo que ver con que la autoestima de la persona está muy baja, entonces no se valora y necesita pues tener a la otra persona cerca y cosas así. Entonces realmente ese es para mí el punto principal, empezar a trabajar contigo mismo. Porque claro, si no estamos con nosotros mismos bien, lógicamente luego el campo de las relaciones con el resto no puede ir bien. No está, no está bien. ¿Por qué? Porque el filtro mental que estás usando para valorar todas las demás relaciones es el que tú tienes contigo mismo. Entonces es un filtro que realmente no está bien, está contaminado. Entonces no te permite tener una relación limpia con los demás. Otra es las relaciones tóxicas. Tenemos que aprender, pero bueno, las relaciones tóxicas vienen también a relación, a colación de lo que estábamos hablando. El tema de, podemos tener relaciones tóxicas en nuestro alrededor que no necesariamente tiene que ser nuestra pareja. Puede ser un hermano, un primo, un cuñado, una cuñada, yo qué sé, quién sea, ¿no? O incluso un padre o una madre, ¿no? Podemos tener personas que realmente sentimos que son muy tóxicas para nosotros. Que en vez de ayudarnos a crecer como personas, nos hunden como personas. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar muchísimo nuestra valoración de nosotros mismos, pues para aprender a poner a esa persona los límites pertinentes que no te afecten a ti, que no permitamos que nos afecten. Entonces las relaciones tóxicas hoy día, y más como decías tú antes, lo oímos mucho con el tema de violencia doméstica y muchas cosas, es muy importante tenerlo en cuenta. Vampiros energéticos. Uy, vampiros energéticos, eso me encuentro mucho cuando hay gente que me dice, mira, es que estoy, me levanto muy bien, estoy muy bien de energía, soy muy positiva, soy muy alegre y tal, dice, pero cuando llego al trabajo, dice, tengo una compañera, dice, que me absorbe toda la energía. Puede ser cierto, o sea, es cierto en el sentido de que hay personas que son muy optimistas y hay personas que, como ya lo sabemos, son muy pesimistas. Entonces hay personas que de forma inconsciente pueden estar captando el campo energético de la otra persona y estar alimentándose de ese, por eso lo llamamos un vampiro, o sea, alimenta de la otra persona, lo drena energéticamente. Eso se trabaja muy bien con las piedras, con los cristales, con las gemas, se trabaja muy bien. Hablas de enganches afectivos, de relaciones fantásticas, ¿no? Sí. A veces soñamos mucho, más que tratar, que volvamos al mismo, al día a día y a lo que tenemos, ¿no? Sí. Queremos siempre lo que no está a nuestro alcance, quizás. Eso es, ¿no? Hay veces que idealizamos mucho en las relaciones, en algunos casos, las idealizamos, las hacemos, como bien dices tú, muy fantásticas y eso hace que, como que nuestro listón siempre a nivel relaciones esté muy alto y llegar a eso, pues, es muy difícil o muy costoso muchas veces y eso nos crea, pues, un estado de frustración si no llegamos o de decepción, o sea, empezamos a trabajar con eso, de tristeza, depresión, o sea, es que podemos entrar en un estado emocional de diversas maneras, ¿no? Donde nos podamos estancar ahí bastante. Y terminamos con la energía. Sí. Energía, ¿no? Un concepto también, quizás, que para, ahora comentarás tú, ¿no? Pero es verdad que también es un concepto a lo mejor que no tenemos en nuestro día a día o no creemos tanto, ¿no? Que también puede ser, pero es algo también fundamental, ¿no? No creemos tanto, no creemos tanto, pero ya está más que demostrado que realmente tenemos nuestro campo energético. La cámara Kirlian, que es una cámara que se utilizó en los años 30 en Rusia, pues, para muchas cosas, durante muchos años en Rusia se estuvo haciendo muchos experimentos donde se trabajaba muchísimo, pues, con la parte emocional de, con la parte energética, perdón, del ser humano. Todo lo que tenía que ver con telequinesis o percibir el campo áurico de la persona, todo eso se trabajaba, ¿no? Con lo cual no es algo que realmente nos estemos sacando de la manga. O sea, lleva desde muchos años que se ha estado estudiando y existe realmente, pues, aparatología que nos permite captar y medir el nivel de frecuencia o de energía que tiene nuestro campo de energía, nuestro campo áurico. Algo tan sencillo cuando a veces la gente me dice, pero es que yo no creo en eso de las energías. Bueno, solo tienes que pensar que un mínimo pensamiento que nosotros tenemos es una conexión neuronal, ¿no? Pues, es una conexión neuronal que se produce por un campo de energía, por una chispa eléctrica, una chispa energética. Entonces, te está diciendo que realmente sí movemos muchísima energía en todo nuestro cuerpo. Partiendo de ahí, pues, creo que trabajar con la energía, pues, implica para mí trabajar con dos energías que son importantes, que es la energía de la gratitud y la energía del perdón. Empezar a trabajar tu propia energía siendo agradecido con lo que tienes en la vida, siendo, teniendo gratitud por todo lo que tienes. O sea, tenemos la suerte de tener muchísimas cosas que a veces no somos conscientes y no las valoramos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un chaval de 19 años que lo está pasando muy mal, tiene un tumor cerebral y lo está pasando muy mal. Entonces, yo lo veo y valoro mi vida y agradezco todo lo que tengo porque no solo él, o sea, su familia está luchando con él por sacarlo adelante, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, a veces no somos conscientes de que tenemos dos piernas que nos permiten caminar, dos manos que podemos utilizar, unos ojos que nos permiten ver y disfrutar. O sea, la gratitud es muy importante y la gratitud eleva tu tono vital mucho. Hace y te permite que puedas tener una energía muy amplia y muy elevada. Al igual que el perdón. Cuando trabajamos con la energía del perdón, y para mí, a quien primero hay que aprender a perdonarse es a sí mismo. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos por todas esas cosas que a veces permitimos que los demás o las circunstancias de la vida nos provoquen. Entonces, tenemos que aprender a pedirnos perdón y de ahí ya puedes ir pidiendo perdón a quien tú quieras o a la situación que tú quieras. Pero sí aprender a pedirnos perdón nosotros mismos es vital. Nos permite soltar enganches afectivos, como bien teníamos por ahí antes, para que nos permitamos fluir realmente de una forma sana en la vida. Y luego, pues bueno, dentro de este campo de energía podemos trabajar con distintas técnicas. Yo trabajo con Reiki porque soy maestra de Reiki. Trabajo con acupuntura que también te permite equilibrar el campo áurico y el campo energético. O sea, cuando tú pones una aguja de acupuntura estás equilibrando el campo de energía con el campo físico de la persona. Buscas ese equilibrio, estás trabajando con ello. Y bueno, dentro de eso pues podemos encontrarnos energías que son un poco más densas, que es como yo le llamo, que son las que nos van induciendo a llevarnos a ir enfermando o a ir cayendo a lo mejor en una depresión más profunda o en un estado de mantenernos a lo mejor en la vida de lo que hablábamos antes, viviendo pues como un robot, sin que seamos conscientes. Y luego también existen unas energías más sutiles, que yo lo llamo nuestros guías. Otros los pueden llamar sus santos, sus vírgenes o como lo quieran llamar. Para mí son mis guías, son mis maestros. Y se puede trabajar y trabajar con esa energía está bastante bien. Y luego pues a través de ahí, ¿cómo se puede trabajar con eso? Se puede trabajar a través del árbol genealógico, limpiando información que te viene pues de muchos años también. Porque esa información nos viene dada en el ADN de forma inconsciente y algunas conscientes, porque sabemos que heredamos enfermedades que son de nuestros antepasados. Entonces trabajar todo eso y eso lo enfoco y lo trabajo más con regresiones que son simplemente con llevar a la persona a un estado muy profundo de relajación y empezar a desbloquear, buscar ese bloqueo y empezar a trabajar. Bueno, en este programa están saliendo ideas para próximos programas, quizás para hablar de algunos de estos conceptos que si nos detuviéramos ahora nos llevaría mucho más tiempo. Lo que vamos a hacer es dejarlo para otra ocasión. Temas como estos tan interesantes que quizás no hemos hablado en anteriores espacios y que a lo mejor pueden ser, como digo, interesantes para aquellos que nos siguen y sobre todo para nosotros que desconocemos, ¿no? Y por lo menos algunos conceptos que tú estás ahora mismo hablando casi que es la primera vez que los he escuchado. Así que los vamos a dejar para la próxima ocasión. Laudelina, eso sí, no sin antes recordar que el Herbolario Aguamar ha cambiado de lugar y que está en la calle Miguel Marrero número... 24. ¿Y el contacto sigue siendo el mismo? El contacto sigue siendo el mismo, el 928 15 22 30. Tuviste la suerte que... A través de... También tenemos Instagram como Herbolario Aguamar y en el Facebook también nos pueden contactar, que estamos ahí. Te iba a decir que has tenido la suerte que te han cambiado la línea sin problema y todo esto. No ha habido sobresaltos. Porque esa es otra, cuando nos hacemos dos traslados, ¿no? Eso vamos a dejarlo pendiente. Bueno, pero ahí está, en el mismo contacto. Y también en las redes sociales donde lo pueden encontrar, un tema muy interesante, diseñar nuestra vida profesionales como laudelina. Si ese ha sido el reto, quizás no. Muchos, cuando comienza el año dicen, quiero cambiar un poco mi vida, voy a buscar ayuda, ¿por qué no? El poder tener esta información de primera mano, ¿no? Claro, y sobre todo lo que siempre he dicho, o sea, no quedarnos en... Si nos sentimos mal en nuestra vida, no quedarnos apartados nunca pensando que no vamos a tener ningún tipo de arreglo o solución, sino pensar que sí, que hay. Que si tú no la tienes, siempre hay alguien que te puede ayudar con alguna herramienta. Laudelina Saavedra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que vaya bien el año, ya... Igualmente. Ahora vienen carnavales y todo esto que tenemos por ahí. Sí, ahora ya empezamos a empatar fiestas una con otra, hemos soltado la Navidad y ya seguimos con ello. Eso es carnavales, Semana Santa y ya estaremos en verano. Pero bueno, todavía nos quedamos aquí en este mes ya que tenemos por delante de febrero. Laudelina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes, terminamos este espacio, hacemos un alto y encaramos la recta final de nuestro programa de esta semana aquí en Radio Televisión Moa.